Música 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 Caparita de mi vida Llegamos sin poder verte Con huella, con chachilla, con chachilla, con chachilla, con chachilla Con huella, con chachilla, con chachilla Con chachilla, con chachilla, con chachilla Con chachilla, con chachilla, con chachilla, con chachilla Llegamos de los 15 años Y no me dejo hermosura La fruta de reconoce, cuando se muestra no lo ve Con chachilla, con chachilla, con chachilla, con chachilla 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 Con chachilla, con chachilla Con chachilla, con chachilla, con chachilla Con chachilla, con chachilla ¡Hey! 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 ¡Hoy amigo! ¡Ah! No puede bailar a los caballos Tengo un amor que yo quiero y no yo puedo olvidar Como nació verdadero, más y más te voy a adorar Me dejes pasar energía como tu amor me muere Hombre, en la cosidad te ofrezco, mi desplaceré La noche paso velando por tu amor, linda criatura La noche paso velando por tu amor, linda criatura Solo vivo delirando, nada más por tu hermosura Solo vivo delirando, nada más por tu hermosura Me dejes pasar energía como tu amor me muere Feliz pasar energía como tu amor me muere Como eres la cosidad te ofrezco, mi desplaceré Como eres la cosidad te ofrezco, mi desplaceré Ay, 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 ay Música Llego, Llego, está pegando con su bici. Llego, Llego, lo lleno y lo dulce en ti la necesito. Dile a ser aletito para rozarme en tus calles. Y así saben si no tienes pollo, propietendiente Si, si, dos, ok, ahí para el compapelón de la Ciénaga Que está dedicando jefe de Nuevo Larejo Por ahí se la saben viejones Para la raza de la Ciénaga Para Esteban Medina Para los amigos de allá del aguacate Para el chivo, por ahí, para su pareja Si, si, a ver, por favor Aquí un amigo que quiere salir Que si pueden mover un carrito Honda Negro, por favor Porque van a salir, por favor Si son tan amables, que lo muevan, por favor Porque van a salir Allá, allá con el cuello de los sobredombres Padrino de Brindis, por acá Un saludo para él Saludo para los módulos No, Diego, ya están abiertas No, digo, ya están abiertas No, 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 no Gracias Quiero mandar saludos para mis hermanas allá en Norte Carolina, Lorena Baza, en Houston, Texas, a Verónica Baza, de acá de parte de su hermana que está acá en México, con mis papás, saludos a los novios y a toda la familia que nos está acompañando aquí en la fiesta, muchas gracias y muchas gracias a todos los que vinieron a acompañarnos. Igualmente yo también quiero mandar un saludo ahí a todas mis cuñadas, a mis cucuños que van a ver esta película y este video y si Dios quiere nos veremos muy pronto por allá en el lado de Houston, Texas o en Norte Carolina. Muchas gracias a los camarógrafos que hicieron todo lo posible de hacer lo mejor que pudieron, gracias por esta fiesta, gracias a todos, muchas gracias.